hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de kennedy supply tv ya estamos de regreso con otro vídeo para ustedes el día de hoy hoy vamos a hablar sobre el salto y cómo empezar a enseñar tu pero como brincar sobre el salto sin tocarlo y cómo enseñar esa parte del salto para que usen más sus piernas traseras para tener mayor éxito a la hora de hacer el salto porque hay muchos que es lo que hacen para saltar es que corren rápido y se lancen desde muy lejos y si logran muchas veces no tocar y tirarse encima de los hartos sin tocar pero es mucho más probable que si no calculan bien van a topar van a chocar con los altos como vamos a ver ahorita con fiori que tengo un vídeo de él que recientemente empezó a tirarse no sé por qué desde muy lejos cuando con fiori desde chiquito de enseñar cómo colectarse y usando las piernas traseras empujarse sobre el salto pero recientemente por cualquier razón por nervios o no sé saber que ha empezado a tirarse desde casi unos dos metros de distancia donde siempre se ha tirado como un metro un metro veinte desde el salto que vamos a ver vídeo de y entonces por cualquier razón ha empezado eso yo no sé por qué no sé qué pasó pero ahí está entonces ya estoy volviendo a enseñar desde cero como yo quiero que el salto que llegue a una distancia adecuada de como un metro y que salte con sus piernas traseras empujándose sobre el salto no tirándose desde dos metros como que fuera un loco verdad entonces hoy vamos a ver a amy enseñando casi no desde cero porque ya tiene un par de veces que hemos hecho esto y vamos a lograr llegar hasta un metro con ella el día de hoy desde 40 centímetros hasta un metro y lo que estoy queriendo son un par de cosas uno que esté más o menos la misma distancia del salto que el salto tiene de altura entonces si tengo el salto como a 40 o 60 voy a querer que ella está con las patas de adelante más o menos la misma distancia del salto sino un poco más entonces cuando está ya un metro voy a tener como un metro un metro veinte con el final que tome un paso para colectarse y luego empuja con las piernas traseras eso para que tengamos un salto en curva y no intentamos tirarse así después en otro día con ella cuando ya capta bien la idea lo que voy a hacer es ir poniendo más y más distancia para que ella tenga que solo a ella llegar a la estancia adecuada y saltar pero ahorita lo que yo quiero hacer es ponerla en el lugar adecuada para tener mayor éxito en el salto entonces si estamos a 60 centímetros de alto la voy a colocar más o menos a 60 si estamos a 80 centímetros de alto la voy a poner más o menos en 80 distancia para que cada vez tienen que tomar por lo menos un paso y después empujar con las piernas traseras eso vamos a ver en el video de hoy y espero que te sirva el video por favor comparte este canal y este video con tus amigos para que sigamos creciendo casi llegamos a mil suscribidores por favor denle like al video y subscribe al canal muchas gracias ok aquí estamos con Amy solo vamos a ponerla en posición el salto está como en 40 centímetros yo voy a ponerme encima del salto y solo con la mano y con la comida la guío al otro lado diciendo hop para que salte un poco no estoy siendo muy estricto con la estancia desde desde el salto hasta donde ella esté sentada porque a esta altura no importa tanto aquí ahorita ella va a topar un poco y no la voy a premiar la voy a vestir otra vez sentada y aquí si ella usa bien sus piernas traseras para empujar y cabal no toca el salto pero lo que queremos es que ella se colecta y luego empuja super bien con sus piernas traseras ya vamos con 60 centímetros pero lo mismo lo pongo como 60 o 80 centímetros de distancia del salto y hago lo mismo la guío con la mano a veces hago un poco más de emoción para emocionar más a ella y lo que estamos buscando es que ella se ajusta bien y se empuja con las piernas traseras como ya mencioné esta no es la primera vez que Amy la ha hecho por eso vamos avanzando muy rápido en un mismo día podría ser que ustedes van a pasar varios días en la parte de 40 o 60 centímetros hasta que tu pelo ya logre bien entender que tiene que usar las piernas traseras y que también tienen que no tocar el salto aquí y me salta súper bien usando las piernas traseras y la vamos a premiar por lo mismo ok ya vamos a colocar la última tabla para que ya sea un metro cabal de altura y vamos a colocar a Amy en la posición más o menos un metro a un metro veinte con el final que ya tome por lo menos como un paso y luego salta usando las piernas traseras ahí fue súper bien vamos a probar otra vez y súper se colecta bien se empuja con las piernas traseras y no toca excelente gracias a todos por ver el vídeo hasta el final espero que te haya servido si te ha servido por favor compártelo con tus amigos y suscribir al canal para que podamos seguir haciendo más y más contenido y ayudándonos a todos mejorar el deporte de IGP gracias a todos gracias gracias a todos gracias gracias